No obstante que me conduje, conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la comida. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Por eso, por toda la vida, les pido perdón. No, no, me notizó la disculpa del señor presidente de México. Y si se va a agarrar perdón por todo lo que ha hecho, imagínate. Pero qué fácil, ¿no? Disculpen. La cajetea si lo más sencillo es disculpas y la gente se le olvida. En cualquier otro país probablemente hubiera renunciado al presidente, primer ministro, lo que fuera que, según el régimen que lo ganara, en un país de Europa hubiera renunciado. Y aquí, ay, disculpen, se vio mal, eh. Incluso el de Islandia renunció solamente porque lo señalaron, por haber participado en Panamá Papers. Nada más lo mencionaron. Por haberlo mencionado. Ni siquiera lo investigaron. Y acá nada más, ay, disculpen, se vio mal, él le regresó a la casa y gana. Y ya, ya, o sea, ya estuvo con eso. No manches, o sea, bendito México. O sea, es que yo no entiendo qué es lo que andan queriendo hacer con crear estas figuras anticorrupción que se supone que todas las dependencias están para combatir la corrupción. O hay leyes, hay reglamentos para que no se presente en casos de corrupción como... Ya hay leyes, ordenamientos, ya hay dependencias, contralorías, fiscalías, por todos pinches lados, sindicaturas, esa figura tan controvertida. Y, pues, hasta ahorita no han servido para nada. Crear otra nueva entidad es engrosar la burocracia. Han servido para, exactamente, para poner... ¿Desempleo? A los... Han sido bastante... Ahora, los turistas se quedaron sin jale, pues van a necesitar una dependencia onda como ahora tanto. Imagina, sí, por Dios. Pero si la raza fuera realmente, se debiera portar como soporta, no necesitaríamos de ninguno. Exactamente, como si estuviéramos, bueno, sin realidad no existiría departamento de tránsito. Porque todos, ahora la guerra se llama, a ver cómo ahora le haces, para que no te callen los de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Pero, pues, quiénes están en la Fiscalía, ahora somos cínicos, o sea, quienes están haciendo esto, ahora resulta que peñanito los gobernadores, pues ponen a su compadre, va a poner a tu encargado ahí, vas a fiscalizarme, pero... No, y aparte... Si pasas la raza, vas a ver... Aparte es ponerte un filtro legalmente, bueno, así lo veo yo, a menos de que se analice más, puedes ponerte un filtro, porque como sociedad civil, puedes investigar algún caso de corrupción, pero ahora te van a poner a la Fiscalía Anticorrupción enfrente, para que todo el caso pueda ser primero por ellos, y obviamente se va a dar... Ahora, ¿qué tan sano pudiera ser de que fuera... bueno, lo lógico sería que alguien de oposición, ¿no? No hace tu compadre que te va a fiscalizar. Que si alguien de oposición, pero también de oposición, pues, ¿cuánto no se... Eso se ha manejado mucho con la sindicatura que decía, es que para qué va a ser, para qué hay proceso de elección para síndicos, y puede ser el gana del presidente, y el segundo inmediato, pues, es el síndico, o tendría que ser el síndico. ¿Y aquí en Cuauhtémoc se da el caso de esta administración que está por concluir las sindicaturas de oposición? Pero ya vemos que muchas veces no se basa en vamos a hacer bien el jale, sino vamos a trabajar políticamente para mi partido. ¿Se vio en este caso? Sí, se vio en este caso, porque a Navac mil pesos era un desmadre, o, vamos, Chavita Ruiz diez mil, quince mil, y nada más. Es cierto, lo que comentas tú, no va a tener que ciudadanizarse, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo tienen que salir de unos objetivos. O por cosas partidistas, o atacas, o defienden, pero no se hace el jale como es, porque las cosas no son ni negras ni blancas, hay que verlas como son, hay irregularidad y hay cosas que se hacen bien, hay que señalarlas en el sentido. Ahora, pues es cierto, lo más sano es que no sucediera esto, que no se requiriera ningún ente que te fiscalice, porque tenemos la confianza porque lo estás haciendo bien, pero tristemente, pues, entre más conocemos, más quiero mil. No, y aparte se supone que todas las dependencias tienen un órgano de control interno, o sea, se supone que todos están bien fiscalizados y que todos, o sea, no hay nada. Un ejemplo, municipio, el municipio se supone que le fiscaliza sindicaturas, sindicaturas, el propio ayuntamiento a través de los regidores, la controloría del Estado, la auditoría del Congreso, y la auditoría del Estado, imagínate, o sea, solo cinco, cada dependencia tiene su órgano. Y aparte cada uno, y aún así, y aún así salen con sus cosas, o sea, cuántas cosas no nos dicen que parecen ciertas, que huelen a mucha trácala, pero que no tienen los pelos de laguna para poder atacar, defender o al menos evidenciar, o sea, de que hay trácala, hay trácala, pero pues, precisamente quien las hace, las hace sabiendo, mira, por aquí no pueden porque está blindado así, aquí no pueden porque está mi compadre, entonces vamos a hacerla, entonces, a fin de cuentas, pareciera como el cuello del gato y del ratón, hay que tener una figura para que la gente piense que somos muy buenos entre nosotros, pero a fin de cuentas siempre salimos a mano. Mira, México no necesita otra fiscalía anticorrupción, necesita que se aplique la ley, así de sencillo, porque si es otra fiscalía y no pasa nada, ves a los exgobernadores, exdiputados, senadores de los moches, exalcaldes de todo el país, de todos los partidos que han hecho marranada y media, y andan como sin la madre, pueden poner 10 escalías anticorrupción, policía anticorrupción, no va a pasar absolutamente nada. Oye, y con eso de la ciudadanización a mí se me hace, se me hace correcto, pero se me hace muy peligroso, porque si te fijas aquí en los órganos ciudadanizados están los mismos 50 que están en Coctoboconino, en tal asociación, en tal cámara, en tal agrupación, o sea, un consejo como de 50 sabios de todo el pueblo, que son los chorchos, o los que les gusta andar ahí, que son los que, oigan, un organismo ciudadano, órale, a coparlo, pum, ya, ah, pues de repente es Pancho Pérez, ¿no? Ah, bueno, y luego de repente, ya los tantos años, oigan, pues este, ya hay otro organismo que se va a encargar de tal cosa de ciudadano, ah, pues, ay, miren, está Pancho Pérez, está Juan Domínguez, y luego al rato, otra vez Pancho Pérez, o sea, como que estamos cayendo en Coctoboconino, en una falsa ciudadanización, a mí se me hace que los de Coctoboconino, los de Coctoboconino, que es la aristocracia del pueblo, se ha encargado, qué bueno, de atender muchos problemas, pero ha copado todo y no ha dejado espacios para el ciudadano común, que tampoco le interesa, entonces, ahora hay que hacer eso, obligar una a perder a civilización y hacer una, una selección ciudadana de quienes son destacados y los que no tengan cola que le pisen, que no estén involucrados. No, y sí, dentro de las asociaciones hay ciudadanos muy valiosos y que se van entregando poco a poco, como dices tú, así como hay una jerarquía de las asociaciones civiles de solo las mismas personas, también gente que no le interesa a una madre de meterse en estos pinches problemas. En la gran mayoría, y que es el progreso, o sea, claro. Y en los últimos años, con esto, cuando te hemos acunido, hay venido más integración, sobre todo la comunidad mononita, viene más fuerte, más fuerte, más fuerte, entre ellos son unidísimos, pero ya están abriendo hacia toda la comunidad. Ya saben, participan. Y este, también algo muy importante, muchos de los organismos empresariales o civiles, que consideramos civiles, están copados con los partidos políticos. Sí, la misma, con Parmex, huele a Par, Canaco huele a Fri, Canacintra, pues no sé. No hace rato, pero sí, sí se hace caso, o sea, muchas veces ves a los líderes empresariales muy tendidos para un partido u otro, no nada más a uno, no queremos que un solo partido domine a las organizaciones empresariales, pero sí pasa, sí sucede. Y al fin de cuentas, como que muy pocas manos son las que deciden los destinos de Jotel. Yo, cuando Javier Corral se presentó aquí con los empresarios, no sé si recordarán, él dijo, para que la gente vuelva a creer en las instituciones, es necesario meter a una figura a la cárcel, para demostrar que se está combatiendo la corrupción. Que no va a ser César Dora, y le meto una papita solita. No, para dejar eso no va a pasar. Va para Sisoa, para que vayan que hay barba. Algún patiño, algún descuidado. Un abacate. Pero ya se repitió la historia, ¿qué pasó con Patricio Martínez? También se le quise hacer juicio político, lo estamos esperando a juicio político. Va a caer a la cárcel algún descuidado, alguno que te haya despistado, va de repente. Un segundón, lo mismo que dijo Álvaro. Yo no voy a ir a la cárcel, porque ustedes... Así que Jaimito, Jaimito, ¿te acuerdas la sociedad en Unión Progreso? Pues te dije dos noticias, una buena y una mala. La buena es que vas a estar de socio. La mala, pues ahí te la platico cuando también usas el género. Exacto. Y cambiando el tema, hablando también de situaciones de política, media política, ¿no? Hay muchos adelantados, o sea, ¿qué habrán los sesionales o qué vieron de que ahora están saliendo como regalo por el año? Julio, agosto, septiembre, octubre. Cuatro meses antes están haciendo campaña propaganda. No, cuatro, no, y deja tú, octubre cambia, pero yo estoy, falta el ayuntamiento que... Que salga de fin, octubre, noviembre, mediados de noviembre, o sea, sí, ¿verdad? Sí, cinco meses. Están regalando. Lo así que creo que hay, es no tanto que se han regalado, pero te fijas, la grilla empezó en Rubio y en Anago, en Lázaro Cárdenas, tú no sabes si alguien te ha interesado. Hay gente todavía, pues ahí es un desastre. Pero, este, simplemente Anago tiene más presupuesto que la mitad de los municipios del Estado. Y en serio, también por allá de arriba, si fueran municipios con el presupuesto que maneja, obviamente que si se independizan no manejarían ese presupuesto, porque muchos de Anago piensan que se quedan con la misma lana, y no, pues eso es una falsedad, es una ilusión. Pero si tuvieran el mismo presupuesto con municipios, son más poderosos que la mitad del Estado. Eso es lo que están buscando. Y ese es el gran problema, porque se están convirtiendo en virreyes los presidentes seccionales que no entienden que se deben al ayuntamiento de... En el Texas de México. Sí, pero también se les dice ya por tradición presidencias seccionales, o sea, son juntas auxiliares. Sí, no son independientes de las autonomías. Sí, 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 son seccionales, o sea, pero presidencia, bueno, tal vez se le dice por la elección que se hace ciudadana, ¿no? Pero si hay displantes faraónicos como... Sí, como no, no. Yo se les he dicho muchas veces, Anáhuac no están ni siquiera en México, están en Argentina, no sé, porque si tienen... Se creen mucho, sí, subele. No, y luego las voces son de cada año de esas de que vamos a buscar la independencia de Anáhuac. Ah, y muchos aquí en el municipio de Cuauhtémoc en la cabecera dicen, pues adelante, porque sería una cuestión de presupuesto que se crearía Cuauhtémoc que no tendría que darle a Anáhuac, porque es lo que no entienden más. Sí, son como 12, 15 millones, ¿verdad? Son esos 12.4%, no, es mucho más, no es rueda de 20 millones de pesos. Sí, como todos los... Y aparte, pues sí, es el sistema más grande del Estado también, pero... Pero no tendría ese capital con su predial y con su... Desde que se aparecen celulosas desde la misma población, como de dónde entregar, o sea... No tendría ese recurso, pero nunca, nunca, o sea, Cuauhtémoc, bueno, el municipio ha sido, y creo que en una buena medida, una medida de que se desarrolla todo el municipio en una sola zona, es darles un buen presupuesto a los seccionales, es buena medida para... Este año le fue muy bien a... Esta administración le fue muy bien a Anáhuac. Sí, y este... Aquí lo negativo son las actitudes faraónicas de los presidentes sexuales que creen que son independientes, si no lo son. Ahora que todavía le pega el patado, empecé. ¿Hace un tiempo que le ha dado a René, que es el más sabio y viejo de nosotros? Cuando no dejaban... Cuando no es eso. Cuando no dejaban de entrar a la policía municipal a Anáhuac. No, no dejaban de entrar a la policía municipal a Anáhuac. La primera administración de René Córdoba, porque él también estuvo dos veces de presidente. Y sí, era de las situaciones de que ellos tenían su mundo totalmente autónomo. Y René Córdoba fue de los primeros en general que le dijo, no sabe qué, vamos a ser autónomos, vamos a buscarle a la municipalización. En aquel entonces estaba César Chavira, se me muero en el falla, César Chavira. No, en 1974. Nosotros estábamos en la pinche, comprando los pinches de la perra con un vasito de suave. Y eso es la primera que tiene un patrón de las cuatro generaciones, los dos queridos costan dos pesos. Pero en fin, el hecho es de que Anáhuac tiene, aún así tiene menos, o ha estado más relax, menos gente que quiere participar, como Rubio. O sea, a mí me llama la atención a Rubio. Y Rubio, van los frijoles, pero refritos. Los de ciencias. Alex, porque sí, Alex, porque sí. Dicen que ya tiene a su hijado ahí, que está parirando a alguien. Pero pues sí, ya se dijo claro el querido. O sea, no son los tiempos, ya andan ahí la publicidad. Oye, pero fíjense, se da un caso bien interesante en Rubio, porque tengo allá también doble nacionalidad. No, pues es que porque la verdad es... Mancomun en el malvado. Oye, no, en serio. Hace cuenta que, o sea, la raza se aventa y hay muchos nombres, y algunos ya fueron prescientes, en el caso de Shabota y en el caso de Pedro José. Y otros más que las quieran. Y son familia de quienes estuvieron. El Chaparro. El hermano del Indio Chaparro, que es el regidor. Exacto. Fue el que andaba ahí, no, recordadme que no es rota, no, que andaba ahí. Bien Salcedo Rodríguez Hernández, y en la suburbana de Benito también. Y Julio González. Y el del pan, que no me acuerdo. Que dicen que el del pan es el que mucha gente le ve posibilidades, pues porque obviamente es el que trae la mano ahí de malas, pero no goza del prestigio de muchos. Entonces, ahí como que, pues ahora la gente como diciendo, y alguien más, y alguien más. Porque siempre hay un perfil en Facebook que es de veras, el lavadero, estilo noticias de radio de Cuctemo, en donde se ventilan todas las cosas, y en donde ahí empiezan a sacar nombres, pero ahí se sacan todos los trapitos. Entonces, está bien interesante venir todo eso, porque ninguno de los candidatos goza de un apoyo realmente interesante. Así que tú digas, no, hombre, ese ya, ya ganó. El Anáhuac, con eso me dio el nombre. Chayo Murillo. O sea, además, dicen que pudiera ser Lumpido, ¿no? Chayo Murillo, que fue el que le ganó el actual presidente Rubén Aguilera. Y que es el que está haciendo más campaña. Más campaña anticipada. Frilo Cisneros. Otra vez le digo, ¡Ande contala, Prima! ¡Nombra! Se cinta yo, chiquita la rueda. ¡No, no, 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 no! Tape eso, ¿no? Pero no, va a ser lovera. Lo que pasa es que LOLO, que quiero buscarla, pero pues sí llevo la atención de que la historia de los seccionales, pues, no se había visto tanto atisgado. Tanto, tanto, tanta, tanto gusto por participar. Lo que dice, lo que dice, el alcalde tiene razón. O sea, dice, con 15 días de campaña, y siendo sinceros ¿qué puedes ofrecer como alcalde de Anáhuac? si todo está supeditado a lo que te diga el municipio y municipio a lo que le diga el estado y a lo que le diga el estado es una cadenita en la que tú no puedes decir vamos a traer esto, vamos a traer esto otro porque mucha gente sigue prometiendo drenajes y no manches eso es como parte de lo que pasa lo que tiene que ser un presidente seccional sobre todo en el caso de Anáhuac y de Rubio tiene que ser un gestor sistema pero más que nada un administrador un administrador, alguien que esté pendiente de la población y venirle a decir al municipio no se abandone, no se te olvide es alguien que esté de enlace entre la comunidad de Anáhuac y la presidencia seccional y en la vía diferente enlace de la presidencia municipal hacia la sección ser un administrador eficiente ser un enlace eficiente no ser el faraón de Anáhuac el reino de Anáhuac muchas veces se utilizan el puesto para brincar a la presidencia municipal y sobre todo lo que me da atención es lo adelantado y lo mal que se están viendo que no es la primera vez ahí me tocó ver con mucha tirpación incluso hasta pendones colgados ahí en Zamaloapan en el Apache y en Rubio ya hay bardas pintadas y hay espectaculares incluso y eso se puede hacer hasta se supone que hay un castigo pero el actual municipio dice pues es que es ahí en Unión Europea entonces lo estoy cerrando el changarro como fobia ya lo que pase ya me vale pero la siguiente administración va a tener que ver y cuando llegue van a decir a ver ah no pues entonces cancelo otra cosa y verlo si bien las elecciones seccionales en el papel no son partidistas participan en la planilla en la realidad pues sabemos que los partidos políticos están metidos hasta el hueso hay grujitos iguales si y este y sobre todo el PRI le va a estar como fiera porque tiene que rescatar algo de estas elecciones seccionales que van a trabajar que van a ser todos andan metiendo el currículo en el guerrero van a ser así caer con el Rubio o en el agua para llegar y le van a meter toda la carne al asador a los seccionales o para eso si puede ser algo que rescate el PRI local algo que pueda rescatar o puede ser ya su acabose en el Rubio de 6 candidatos uno del PAN y los demás son del PRI y en el caso de Anáhuac nada más hay una persona que trae el PAN y los demás los otros 3, 4 son del PRI bueno hay que ver si son verdaderamente PRI porque es que en estas elecciones pasadas como el barco cuando se hunde tienes unas señoras que salen o sea dejaron solo el barco y se fueron con el PAN o sea lo apoyaron bajo cuerda o sea la gente que estaba ante los antirremilistas los antivetranistas o sea la gente que estaba el amigo se ha repetido la suela de pasada cuando cuando bueno cuando gana el Euro Juárez sucedió lo mismo es como traían a Rubén Aguilera pues el único panista dice no pues este va a ganar con la natal del PRI si está llamando acá el pan se lo va a llevar de calle sería el último clavo para el ataúd del PRI municipal si yo la verdad no veo ese escenario porque yo veo que el PRI está diciendo hay que rescatar algo no fríen o sea en el PRI o son los propios PRIistas que se están moviendo en los seccionales porque el PRI aquí local como que está desconectado a la realidad a pesar de la derrota antes de la selección estaba como que en un mundo de caramelos y flotando nosotros ganamos todo no la pelan y ahora el chingazo tan no se levanta todavía no va a que hagan un movimiento una estructuración incluso lo que hablamos el año que va a pasar los PRI-SHAIROS están acarrados a lo que no es la realidad y es que este año se viene la renovación de las presidencias de los partidos de las presidencias municipales la referencia entonces este ni siquiera ellos saben quien puede quedar al frente del partido el que le quiera entrar ese va a hacer sobre todo por eso del voto cruzado del ahí estamos pero acá ahí estamos al otro lado y ahora cualquier presidente o de otro punto no creo que llegue alguno que diga no saben que el PRI mucho está en la solución sácate esos líderes que están ahí con los grupitos y ya con nosotros vuelves a unir porque claro que no que va a tocar a esos líderes esa reestructuración del PRI es más falsa y para que impacte algo aquí en Cuauhtémoc tienen que darse a los niveles estatales porque con la dirección están esperando pues es que en el PRI siempre cae todo de cascada igual que en el PAN pero no más que en el PAN no que caiga en Cuauhtémoc pero viendo allá que están los grupitos se fortalecen en el PAN ya se están revolviendo las aguas pero duro todavía no tengo los datos así pero sé que ya están las expulsiones además no puedo bien cuando tenemos salva de escenas de expulsados no manches son 200 por qué expulsados pues la pinta del padrón bueno pues esto fue una edición más de En Contexto les agradecemos mucho sus comentarios sus likes sus compartidas y bueno pues seguimos programándonos escuchamos sus temas y bueno pues nos despedimos sobre todo no olviden compartir compartir muchas veces muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición papá Javier cortese bien